El estudio de grabación de radio. Es una estación de radio, de hecho es un mini museo de la radio en México. Todo lo que ven ahí ustedes es cómo ha ido evolucionando la radio en nuestro país. Desde los famosos, primero de las cintas, de los tracks, de los cassettes, de los discos, cómo ha ido creciendo y todos los aparatos que ven adentro funcionan, pero transmitimos vía internet, aquí está nuestra página. ¿Por Facebook? Pues no, entramos por Radio Catrina, www.radiocatrina.com.mx, por Radio Garden, por MyTurner, por Spotify o por Facebook. Por cualquiera de las redes sociales que ustedes entren, entren a Radio Catrina y en ese momento nos pueden escuchar, eso que se escucha en la estación. Está 24 horas al aire, es una estación de radio cultural, somos la única en el mundo que transmite desde un museo. Y es 24 horas música mexicana, entre canción y canción hay leyendas grabadas, hay radio leyendas, una radio novela, radio teatro y programas en vivo. Entonces, pues vale la pena, por lo que ustedes son maestros, pongan a sus alumnos a escuchar y se van a divertir y van a aprender. ¡Ay, excelente! Y de este lado es el área del cine de oro mexicano. Cada una de esas cajas que tenemos ahí es una película de 16 milímetros. Este es el diámetro, son diacetato, es la época del cine de oro de los abuelitos, aquí están las carteleras de las películas. Cada una de las películas funciona y se transmite a través de un proyector. Tenemos proyectores de carpa y este es un proyector de cine. Este proyector es del 1932, de carbono, todavía funciona. Y les voy a platicar cómo funciona porque es importante. Esta varilla que tenemos aquí es de carbono, como si fuera de soldador. Dos iguales se ponían en su calentador, que es ese. Cuando estaban el rojo vivo, se volvían a colocar aquí. Mediante un mecanismo especial hacían chispa. Entonces, rojo vivo con rojo vivo la chispa es blanca. El color blanco con los espejos interiores transmitía la imagen. Entonces, este es como un tren, esta es un fuente de calor, pero que transmitía así. El famoso cácaro nace de este tipo de cines, porque era demasiado calor, la cintes de acetato, a pesar de los ventiladores, me la quemaban. Y entonces por eso, cácaro, cácaro, cortado y pegado. Oiga, maestro, una pregunta. ¿Usted sabe de dónde salió la palabra cácaro o qué significa? Sí, la palabra cácaro fue uno de los primeros sonidistas que tuvo el cine de oro mexicano, fue en la Ciudad de México, en el cine Encanto, si no me equivoco. En la Ciudad de México, el que la utilizaba o el que hacía uso de este tipo de aparatos, era una persona cacariza. Entonces, cuando se le llegaba a pagar, porque decían que además de cacarizo era medio tomador, se quedaba dormido. Entonces, ¡cácaro! Por no decirle cacarizo. Entonces, le gritaban cácaro y no se despertaba, cortaba, llegaba. Pero era por su concepto de salud, ¿verdad? Pero el famoso cácaro, pues era una persona cacariza. Muchas gracias, maestro, por ser. De nada. Esta aportación que usted nos acaba de dar, y esta atmósfera, la vamos a subir con unos compañeros que se llama Colecciones Ro. Pero ellos son coleccionistas varios. De diferentes tipos. Entonces, ya que son coleccionistas, además de que los va a pedir que luego nos... Ahora sí, que por ahí nos etiqueten. Pero vamos a pasar, entonces conozcan, porque si les gusta esto, por acá entramos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. A muchas otras personas, por no decir que la gente nos estamos pasando. Ah, muchas gracias, qué amable, qué gentil. Esto es para... Muchas gracias. Esto es para nuestros amigos de Colecciones Ro. Colecciones Ro. Increíble. Y la maravilla es, pues justamente lo que comento, que cada uno de estos aparatos está funcional. El día de hoy, si tienen oportunidad, a las 3 de la tarde, domingo a las 3, se llama De Todo y Sabroso. Hoy viene dos personas que son especialistas, son DJs, que utilizan puros acetatos. Y entonces aquí van a poner sus tornamesas. Y toda la música que van a escuchar durante una hora la oyen de tornamesa. Y así original. Pero son acetatos que ellos traen, no estos. Hay veces que utilizan estos, pero ellos tienen su colección de acetatos. Oh, no, pues increíble. De verdad que... Creo que este tipo de cosas no solamente es el acercamiento a lo cultural, sino también el pedacito de historia y el pedacito de nostalgia que nos pueden traer cada uno de estos elementos. Y le voy a decir por qué, maestra. Porque ya no se escucha la radio. Exacto. Ya la gente no disfruta ni siquiera a una estación de radio. Entonces, a nosotros nos interesa que además de que nos veas en Facebook en vivo, también nos escuches en la radio. Porque se oye bien distinto, porque nosotros sí hacemos todo. Por ejemplo, hacemos una radio leyenda y la dramatizamos al antiguo. Hacemos los sonidos y todo aquí. Entonces, queremos que la gente lo escuche y que aprenda a escucharlo como... En la época de Calimán, oiga, ese es el... Ah, sí, 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 sí. Ah, muy bien. Son muy buenas. Y además de las viejitas, de las clásicas, de las buenas. No las... Y esto que nos dice, maestro, lo... ¿Es en vivo o lo editan? No, es en vivo. Ah, ok. Y si se equivoca, y si no funciona... Pues ya se fue, así se fue. Oye las tres. Oye las tres. Ahí van a ir. Perfecto. No, bueno, está increíble. Maestro, gracias por esta joya. En su formato original. Que son los musicales que merecen ser rescatados. Solo en... Bonito y sabroso. Cada domingo, a las tres de la tarde, con la conducción de Roberto Alvarado y de mis rodillas. Bonito y sabroso. Ay, qué bonito se oye. Y sí, definitivamente, aún con el uso de las redes sociales, pero el radio tiene una magia que ni una película, ningún programa, nada visual se comparte con eso. Y nosotros queremos, próximamente, cuando vuelva a haber fútbol, béisbol, hacer transmisión o retransmisión, porque no puedo estar allá y aquí, pero como sucedía antes. A mí me tocó vivirlo cuando un locutor te narraba, que yo disfrutaba más una narración en un partido de fútbol que no estarlo viendo. Sí. Por la forma en la que te lo cuente y que te emocione. La pasión con la que hablan. Tu imaginación muela. Sí. Necesitamos que los nuevos que te naciones aprendan a volar con el ángel. Sí. Eso es lo que hacemos aquí. Pues no están haciendo radio, están construyendo una historia. Y reviviendo. Y reviviendo. Este.